El procrear necesita la acción individual de cada propietario. Y con esta historia de tratar de lograr un consenso con el director de vivienda o el director de hábitat hoy de la provincia, digo, ¿esto se va a materializar a corto plazo? ¿No se va a materializar? ¿De qué depende hoy? Y depende de la política. Depende de la política, de lo que se quiera ayudar. Acá nosotros estamos trabajando con el senador Pirol en este sentido, sabemos que hay muchas dificultades, sabemos que los presupuestos destinados son insuficientes y no alcanzan. Entonces uno trabaja en arreglos o mejoramiento de viviendas precarias, que eso a nosotros no nos gusta hacerlo público. Nosotros sabemos que muchas familias van mejorando su acción, esto lo hacemos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que periódicamente nos envía, en realidad trae los materiales directamente, ahí no se maneja dinero, no se entrega dinero en nada, sino que vienen los materiales, porque esta semana estaban llegando para 4 o 5 familias mejoramiento de viviendas precarias. Estamos trabajando en política del hábitat desde el municipio con esta iniciativa de la compra de terrenos, de la apertura de un registro, de ver en qué condiciones entonces ofrecemos la tierra. Mayor problema por los costos y los valores que tienen. Los pocos planes de vivienda en lote individual que vienen de la provincia están parados porque no hay más dinero, porque no se envían más transferencias, más partidas, y no se están otorgando los que están pedidos. Mucha de esa gente se cansó de ser desanimado, pasó al plan procreario y está construyendo. Y se esperaba la provincia. Fíjese en lo que, bueno, planes, grandes planes en manzana, no hay, no hay, entonces es un problema. Y sobre este problema, los profetas del odio se encabalgan y lo único que saben hacer es criticar. En vez de venir a ofrecerse, mire, nosotros somos cercanos al gobierno provincial, somos oficialistas del gobierno provincial, venimos a ayudar. Nosotros cuando el peronismo era oposición del intendente anterior, no andábamos haciendo estas cosas de protestar, de tratar de chicañear, de demorar, de hacer más lenta la cuestión. Y venía el gobernador Obey, y todos los años el gobernador Obey destinaba para hacer vivienda, o el gobernador Reutemann. La prueba está porque están hechas. Se le mandaron los dineros al municipio para que las construyan, los planes federales de la nación se hacían por empresas, no los construía el municipio. Todos los años pasados se cortó. Ojalá, ojalá cambiara, ¿no? Ojalá cambiara. Nosotros no hacemos un enfrentamiento a esto con el gobierno provincial. Le reconocemos que en muchas cosas trabaja bien y que en esto no. Lo mismo con la ruta número 6, con muchos problemas no se trabaja bien. Y después tenemos la circunstancia particular de San Carlos, enrarecido en estos climas electorales, donde se ve más crítica que propuesta. Y pocos que tendrían que demostrar después de 4 años qué aportar. No sé, la verdad que si después de 4 años los análisis son críticas es porque tampoco hiciste nada para que cambie, digamos, ¿no? Eso, yo le hice aconsejales, uno sabe las cuestiones de las elecciones, pero bueno, cada cual busca su electorado. A mí me preocupa la ciudad que se divide así, que se sigue dividiendo, ¿no? Que uno quiere vivir tranquilo, creo que todos queremos vivir tranquilos y sin el odio, y trabajar y saber que hay un montón de problemas, que nada se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo no sé si las elecciones pueden o no solucionar esto, ¿no? Después del 28 de octubre hay que seguir, los problemas de viviendas del 28 de octubre van a estar, así cualquiera de los candidatos gana, el 28 no está solucionado, vamos a seguir teniendo problemas de una cuestión, de otra, seguridad, transporte de las vías, de ruta, todo, bueno, hay que seguir trabajando el otro día. Y hoy los que hablan mucho, después del 28 ya se callaron, tienen cuatro años asegurados, ¿por qué van a ver más?